¿Cuáles son los ríos de San Martín de Porres? ¿Cuáles son los ríos de San Martín de Porres? Los mismos vecinos o entidades que estén dentro de participen presentando propuestas o ideas innovadoras que ayuden a brindar esa solución, no quejas, porque en sí las quejas lo único que hacen es hacer parte de una carga o un problema más y no a que realmente se avance. Estoy totalmente satisfecho por tener el apoyo de la municipalidad y espero que podamos seguir haciendo más cosas juntos, ya que ayudaría bastante al distrito. Este es un esfuerzo que tenemos que hacerlo en conjunto, no se trata solamente de la autoridad municipal o de repente dejar al vecino solo, abandonado con esta problemática. Creo yo que si los diferentes actores que un poquito tienen que ver con estas actividades podemos sumar esfuerzos, complementar acciones, vamos a lograr pronto darle otra fisonomía, otro rostro a la ribera de nuestros ríos y fundamentalmente garantizar a los vecinos la seguridad de que tenemos tranquilos en materia de prevención lo que es la crecida del río Chillón en este caso.